Buenos días a todos. Como habéis comprobado, hemos cambiado nuestra rueda de prensa habitual en SAR para realizarla aquí en las instalaciones del Hotel Esperia Peregrino, que es miembro del Club de Empresas Obradoiro. Para aquellos que no lo sepáis, la plantilla al completo se reúne aquí para que la concentración pre-partida en todos los partidos como local. Y la verdad es que, por lo que nos cuentan, se sienten como en casa. Por eso queremos dar las gracias a su directora, Diego Moreno, que está aquí acompañándonos por su trato y amabilidad. Esperemos que sea mucho tiempo más. Sin más, vamos a comenzar la rueda de prensa previa a partir de este domingo ante San Pablo Burgos. Así que cuando queráis, podéis empezar con vosotros. Buenos días, Moncho. ¿Cómo están los chicos? ¿Cómo han ido los cuadros tocados, sobre todo Rostas y demás? Buenos días. Bueno, quería antes de nada refirir un poco en lo que dijo Andrea. Nos hemos trasladado a que es nuestro cuartel de operaciones en los días de partido, donde tenemos la reunión de partido. Quería agradecer a Diego, a Carmen, a Martínio, pues la dedicación, las atenciones que tiene con nosotros. Hemos empezado a estar en el cerro, pero nos sentimos con sí, o sea, que todavía no está tan francamente bien y quería agradecerlo públicamente. Respecto a tu pregunta, bueno, pues, Costas se ha reincorporado progresivamente. Los primeros días haciendo un trabajo específico con Rubén, pero ya llevo un par de días trabajando con nosotros, participando en las sesiones. Las sensaciones son buenas, la evolución es buena. Lógicamente, el estado de forma no es el óptimo, ¿no? Nada de haber estado parado todas estas semanas, pero, bueno, seguro que Costas resulte con el estado anímico, ¿no? Que tiene muchas ganas de poder estar con el equipo, antinamia, que se aspecte muy bien. El resto, pues, Max no ha podido entrenar con normalidad, porque se ha resentido de los problemas en hoy Aquiles con bastante dolor. Vamos a ver qué ocurre en las próximas 48 horas. Y la otra novedad es Sandy, que desde la noche de Málaga, la noche anterior del partido, ha tenido un proceso vírico que le ha debilitado bastante, le ha cargado náuseas, vómitos, malestar general, ha estado bastante mal toda esta semana, lo ha intentado, pero bueno, por ejemplo, ayer va a poder bajar el entrenamiento, y también vamos a ver cómo evoluciona, eso a lo que se refiere al estado fiscal. En caso de Costas, evidentemente, si puede echar una mano en una baja para jugar 25 minutos, ¿no? Quiero verlo, pero bueno, lo que yo le vi un rato de entrenamiento, tiene una serie de movimientos, de tiros a carácter, lógicamente le falta ese fondo normal, después de estar dos semanas fuera del equipo. Sí, lógicamente, las vueltas siempre son progresivas, no adquieres en dos días, de esta reforma que tenías, ¿no? Bueno, esperemos que todo sea por el camino lógico y nos pueda ayudar, claro. ¿Cuánto? Lo sabremos, ¿eh? Entendiendo. Burgos, próximo rival, que comenzó a temporada, que ahora no tiene nada que ver. ¿Puedes encontrar un rival totalmente distinto por la configuración del equipo, pero también por lo que no está anímicamente ahora en el equipo? Pues sí, primero, porque fue, y fue, fue la primera semana de Alligans, y no me esquezo, y bueno, pues, hubo cambios en el plantel, como vendís, que ha llegado de Sutton, de Lima, de Benítez, de Thibs, de máximo nivel de experiencia en NBA, de Euroliga, bueno, sonadores boísimos, pero también evolución propia do equipo, ¿no? Dende la primera soldada que estábamos, pues, lógicamente, hay moitos meses de trabajo por lo camino, y como vendís y gestión también, pues, están ahora mismo en un importante forma en este equipo. ¿Un FAE aspirante a, incluso, a la comunidad por lo que vemos, no? Bueno, si yo y yo el equipo a la segunda vuelta, pues, lógicamente, así es, ¿no? Bueno, pues, resultados de inenso, y plantel, y calidad, y nivel de show, ¿no? Porque, de hecho, que hay que poner en valor también o un trabajo que está haciendo solo de estrenador, o show, o plantel, pues, me cuento que sí, que son aspirantes, pero hay algo que teñen que decir en eso. Moncho, llevan cinco de las últimas jornadas, como te decía, se mejor hay que poder olvidarnos la segunda vuelta. O sea, baloncestísticamente, ¿en qué basan ese gran vendimiento? ¿Por dónde están obteniendo esos resultados? ¿Esos frutos, o sea, qué hacen especialmente bien para lo que están conseguiendo? Bueno, yo creo que es un equipo tácticamente muy bien trabajado, y su entrada ha sabido explotar muy bien las cualidades de sus jugadores, ¿no? Hablamos de estos que han llegado, pero no hablamos de, excepcional al momento, de Huskic, por ejemplo, que está jugando Fantastico, que es uno de los mejores pasadores del equipo, un jugador que no solo produce, sino que genera, para los compañeros, la marcha de Yara Maceo, creo que lo ha sufrido con mayúsculas a Les López, jugando francamente bien en el puesto de base. Creo que los jugadores que a lo mejor no están tanto en los medios o debajo de los focos, están haciendo un papel fantástico. Barrera, Vega, Alex, como te dije, o gente que sigue desde el minuto uno, como Chan, Chan, que es un jugador fantástico. Yo creo que es esto, fundamentalmente. Que, tácticamente, es un equipo diseñado, muy bien diseñado, muy bien trabajado para aprovechar las ventajas de sus jugadores. Tienen muchos registros. Hay las bloqueadas, va en el interior, pica a rol, corren muy bien, especialmente en casa, ¿no? Al paro de un público fantástico. Yo creo que ahora mismo la pista de San Pablo de Burgos es, no tiene un tipo de dudas, la más caliente, la más fiestera, hay un ambiente increíble desde el minuto cero a cuarenta. Pero, bueno, ya jugar a los pabellones, ¿no? Claro, claro, lógicamente, lógicamente. Es fantástico jugar allí. Es un ambiente festivo, todos los días, con los jugadores, los rivales, todo el mundo nos gusta jugar así, ¿no? Estas son las pistas que hacen que esta liga sea especial, por lo tanto, no sé. Mucho le preocupa. Siempre hablamos de las derrotas, cada una tiene su propio porqué, pero igual desde el entorno estamos haciendo mucho el tema de los árboles. ¿Te preocupa que el bloque, el vestuario, se pueda ver atraído también por esa vorágine y en algún momento también se disperse? No, no, no me preocupa porque los jugadores son muy maduros, conocen perfectamente. ¿Qué cosas dependen de nosotros iguales, no? Mal arbitraje no depende de nosotros. Nosotros depende no perder X número de balones o depende meter los tiros abiertos o los tiros libres o lo que sea, ¿no? Entonces, en ese aspecto, la plantilla está muy concienciada de lo que tienen que hacer. Luego los partidos somos partidos, ¿sabes? Pues discutimos decisiones, unas nos parecen más atentadas, otras no, como en todos, ¿no? Pero nosotros cuando hablamos de básquet durante la semana hablamos de aquellas cosas que podemos hacer nosotros y que dependen de nosotros, que nos piden mejor que el alma dependen de nosotros. Esa competitividad de los últimos partidos era línea a seguir. Sí, la pena es que no fuimos quien de frutificar, ¿no? Por un motivo o otro, ¿no? Fixemos dos partidos bastante hós, pero que no fue suficiente para acabar la victoria, que al final es lo que cuenta, ¿no? No, no estoy descontento del xogo del equipo otro día, para nada. Defensivamente, penso que radiamos a un altísimo nivel, en que deseamos 20 canastas en xogo y no llegaron 10 a 9, si no me equivoco. Concedimos tres rebotes ofensivos al equipo de barca, que lo viñan dos equipos que yo rebotean en ataque, forzamos 22 pérdidas. Es decir, ese trabajo, o que decimos, y esto va a hablar de esto, ¿por qué? Un poco también respostando a Cristina, ¿no? Que las cosas que no teñen que ver con talento, que las cosas que vamos, tal vez, sempre. Pues ahí estemos, ven, a primera parte, muy acertados, y en la segunda parte, pues, faltamos un poco de hacerlo, ¿no? Y rebotear un poquito más en defensa, lo que pasa es que llegamos muchas veces de fondo por tantos tipos libres, ¿no? Lo que hemos comenzado en el contra. Pero es doble, 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 doble. ¿Habéis partido ventajas importantes, no? Para eso también. En los últimos partos, no sé, si habéis analizado un poco lo que pasa. Bueno, pues, en el último parto decidimos dos canastas en juego y 17 tiros libres en contra. Lo hemos analizado. ¿Y las pérdidas, Moncho, que ha vuelto a caer ahí un poquito estadísticamente, el equipo, no los últimos partidos? Más el partido contra Joventut que contra Málaga, ¿no? Málaga nos faltó tener un poquito más de unidad, ciertamente, en el exterior, porque los tiros que metimos en la primera parte no los metimos en la segunda, que los tuvimos, ¿no? Intentamos buscar también acciones de balón interior y, igual, pues, Vlado no fue capaz de anotar como normalmente hace, ¿no? Porque la encendieron muy bien. Entonces, bueno, pues, buscaremos de nuevo esas ventajas que queremos y podemos tener y buscar el acierto que nos permita, ¿no?, ser competitivos. Físicamente, ¿no? Físicamente, ¿el equipo, xera? ¿No es exigido? ¿O último treinta de partido, o no? O otro día, pues, sí, llegamos a exigido, sobre todo, por lo tema de las faltas, ¿no?, porque fue difícil a cada continuidade. O, ven, pues, se dice, antes estaba enfermo. David también ha tocado, no, no sé, oño, que fue que no me esté a tope. Nacho, con el problema, con el nocello. Bueno, las ausencias ya conocidas, pues, sí, sí que se hagan un poco xustos, ¿no?, no, 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 último momento, pero, dentro de un punto de vista defensivo, hay que postigo bien, ¿no?, que no, no, no hay exigencia, ¿no?, y el fator es un poco de acerto, y tengo que ver con eso, ¿no? Pero no fue igual una mintase excesiva. Ahora tenemos los nombres del Burgos, pero supongo que uno de los a veces para el partido es que Sato no juega cómodo, no se sienta tan cómodo. ¿Quién, perdóname? Sato. Sí, pero bueno, yo creo que reducir a Sato en Burgos es un error, ¿no? Y os lo digo siempre, de los que hay jugadores que están rodeando un altísimo nivel, Benítez, es un jugador del primer subnivel, Fittipaldo, con Alix López, yo creo que manejan perfectamente la dirección. Me parece que el Fittipaldo que lleva aquí diez años jugando se ha cobrado perfectamente a lo que exige la liga. Y luego la polivalencia, que en esto nos hemos olvidado, Ciense es un jugador que hace dos años probará 15 minutos salen de bien, por ejemplo. Tiene mucha polivalencia en las estructuras que, como os decía, también creo que hay que ponerlo en el haber de su entrenador. Son capaces de jugar con dos cuatros, con dos tres y dos cuatros, con tres pequeños, tienen muchísimas estructuras diferentes. que te complican, que te complican la vida y los emparejamientos. Y el equipo no es suficiente, ¿no? A mí es lo que más me gusta de Burgos, sin ningún tipo de duda. Entonces, pues, Sato tiene su sitio en el equipo, pero es que nuestros compañeros son fundamentales. Gracias. 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 Gracias.